Yo tengo algunos daticos aquí que quiero compartir con ustedes, si me lo permiten. Unos daticos interesantes. Si quieren, nosotros tenemos un pase ahorita para el carné de la patria en la plaza... en la plaza Caracas, ¿verdad? Allá está Jorge Rodríguez Gómez, vamos a verlo. Pero, póngelo ahí mientras yo voy dando algunos datos importantes del carné de la patria. Primero, el carné de la patria se va a extender todo el mes de febrero. Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, compañeros y compañeras. Y si hace falta marzo, porque todavía hay miles y miles de compatriotas... que quieren incorporarse al sistema de carné de la patria, hasta marzo llegamos, compadre. Y después dejamos abierta la posibilidad de incorporación. Fíjense ustedes, de las personas que ya se han incorporado al carné de la patria... 57% mujeres. Eso se ve clarito. La mujer venezolana está dando una muestra de compromiso, de afecto, de amor... y un paso al frente. 42% hombres. Fíjense ustedes, un dato importante, compañero Héctor. Elías Agua, que nos está viendo. Aristóbulo y Turi, que les toca todo lo que es la revolución social. El 9% del total de carnetizados son compatriotas con alguna discapacidad. 9, es un número alto. Gran misión, José Gregorio Hernández. Atención, atención, atención. Un dato que me preocupa, compañero Francisco Torrealba, alerta. Este dato me preocupa y quiero que lo confirme. Con Erika Faría, que tiene la dirección del equipo de carnetización. Un dato que me preocupa. Del total de carnetizados declaran un 34% que está recibiendo ingresos menores al salario mínimo. Este dato me preocupa. Yo quiero confirmarlo. Para tomar acciones. Pero eso es ya. De los cuales el 61% de mujeres, cuidado con la discriminación contra las mujeres, en el pago del salario. Es inconstitucional. Y sería severamente castigado. Fíjate, vamos descubriendo cosas que están en la Venezuela profunda. En la Venezuela profunda. Fíjense ustedes. El nivel de alfabetización. 98%. País libre de analfabetismo. Aunque debemos continuar con la misión Robinson. Milagro de Chávez en la tierra. De todas las personas carnetizadas, que son miles. Ya llegan casi al millón de personas. Es un proceso lento, porque uno va a sentarse ahí, ¿verdad, Freddy? Uno se sienta ahí y dura varios minutos. Mira, Freddy Bernal, vale, tiene su carnet. Así es que se gobierna, Freddy. Freddy Alirio Bernal Rosales. Fíjate, de los carnetizados, Tarek, el 6.9% declaró que no tiene instrucción educacional ni técnica. Hay que retomar, ministro, compañero, Elías Agua con fuerza, la misión Robinson productiva. Pero le hago un comentario. 6.9% dije. Eso, Pedro Calzadilla, hace 20 años, era el 40, el 50% del pueblo venezolano. No tenía ninguna instrucción de ningún tipo. Y en alfabetismo rondaba más del 20%. O de otros países, como dice Héctor Rodríguez, nuestro camarada jefe del Bloque de la Patria, del Congreso de la Patria. Y hay otros datos interesantes. Fíjense ustedes. Barrio Adentro llega al 58%, es un porcentaje alto. Pero estamos hablando de Barrio Adentro 100%. PAP. Sostener, crecer. La misión alimentación, los CLAP, declaran los que se han inscrito, que es como una muy grande encuesta, ¿verdad? Al 91% están llegando los CLAP. La meta de los CLAP, 6 millones de familias. A partir del 1 de febrero, arranca el plan especial para llegar a las 6 millones de familias. ¡Familia! Más de 24 millones de personas. Y hay que incorporar de manera especial el plan de los CLAP obreros. Reúnanse para que hagan el plan. ¿Ves? A SIDOR. Si yo pasé por aquí, a SIDOR tiene que llegar el plan obrero a partir de esta semana que viene ya. Sin demora. Y a las empresas básicas de Guayana. Por ejemplo. Y los trabajadores organizados. Y los trabajadores produciendo. Aquí tienen bastante tierra para que produzcan. ¿Verdad? Mil cosas pueden producir aquí, ¿verdad? Ya están produciendo, yo sé. Por ahí salió el ridículo de Andrés Velázquez a tratar de burlarse de la capacidad productiva de los trabajadores de SIDOR. Y los trabajadores de SIDOR le dicen a Andrés Velázquez. Ya te fuiste y no volverás. Te fuiste para siempre. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo? 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 Dios me perdone haberlo nombrado. La misión transporte, por ejemplo. Un datico, pues. Declara el 17% que es beneficiada por la misión transporte. La misión Robinson, 8.3%. Un dato que me preocupa. La misión Barrio Nuevo Bar Tricolor, 4.3%. Me preocupa lo bajo. Aquí está la verdad de la Venezuela profunda. Para no conformar a lo que nos digan. Cómo no, sin novedad, todo va bien. Aquí está la verdad. Para nosotros agarrar este carnet de la patria como base para una revolución profunda y que el gobierno se transforme y llegue de verdad donde tiene que llegar la revolución, al hogar, a la comunidad, al pueblo. Las catacumbas profundas, como nos dijera nuestro comandante Chávez. Para eso es el carnet de la patria, para transformarnos. Para fraseando a Bolívar en el manifiesto de Tartagena, yo diría, inclusive, con mayor rudeza, para dejar de ser un gobierno aéreo. Que pasa por los problemas y no los ve, ni los atiende, ni los resuelve. Tenemos que ser un gobierno profundo que camine con el pueblo, que trabaje con el pueblo, que resuelva con el pueblo los problemas. Para eso es el carnet de la patria, una revolución dentro de la revolución. De la única forma que la podemos hacer. Junto al pueblo, con el pueblo, desde el pueblo. Ninguna revolución podrá hacerse entre élites. Unas élites por ahí. Era uno de los peligros que nos alertaba el comandante Chávez por ahí en el año 2001, 2, 3, 4, 5, 6. No podemos convertirnos en una élite más. No. Tenemos que estar renovando el liderazgo, los métodos. Tenemos que estar certificando que las cosas se cumplen, se hacen. Y no dejarse caerse a coba. No dejar que nos caigan a coba. De que no, eso está listo, eso está resuelto, eso está fino. Cuando le viene y le dice a uno, ¿cómo está la cosa allá? Eso está listo. Jefe, eso está listo. No, lo peor es que le dicen, jefecito, eso está listo. Y uno, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno soy! Está listo nada, ¿vale? Hay que ir a certificar nosotros mismos. Que las cosas se hagan, que las cosas lleguen. Que los problemas se resuelvan. Por eso yo tengo toda mi esperanza, toda mi energía y toda mi fe en la fuerza del pueblo venezolano a través del carnet de la patria. Y sigo llamando a todo el pueblo a sacar su carnet y a incorporarse en el sistema de carnet de la patria. Gracias. 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 Gracias.